Hola Bueno, este es mi segundo video Uy Bueno, ya muchos me han recomendado este juego Pero no por comentarios Así que, me han recomendado amigos Así que, lo voy a robar Uy, no entiendo nada Ya no entiendo No entiendo nada Uy Oye, me ha gustado Bueno Y ya está ahí Bueno, al menos pasé, ¿no? Uy, llegué Pasamos de la venta Bueno, en este video Todo Bueno, voy a hacer lo mismo Que en el pasado Si llego a perder, ¿no? O Me cuesta mucho Hacer un video Como llame, y hoy me pierdo No es así Voy a Eh He subido otro Otro video No En la segunda parte De donde me quedé Uy No Uy 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 Bueno Casi, ¿no? No Buah No 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 bueno a ver vamos a ver bueno, parece que me estancé no lo puedo pasar otra vez a ver, si salto si, lo pasé bueno chicos, seguro que hasta acá llego así que bueno espero que les haya gustado y chau chau